bienvenidos amigas y amigos a una nueva edición de regreso del más allá en el capítulo anterior estábamos conversando en torno a la casa abandonada del difunto en ella se mostraban cosas escalofriantes cosas que jamás habría podido presenciar cualquier persona que hubiese podido haber visto algo de personas que no están en el terreno de los vivos en aquella oportunidad les dijimos que encontramos símbolos que invocaban el número 666 además de que en la acta de defunción de la madre del dueño de la casa donde se había alojado el grupo de invasores había fallecido casualmente en fechas que coinciden con los tres números que hemos dictado para el momento de la invasión de ese lugar las personas que se hicieron presentes decidieron realizar un novenario en homenaje a esta persona por considerar que no tenía parientes ni nadie que pudiesen atenderlos en ese momento tan duro el hombre se encontraba prácticamente solitario abandonado sin nadie en que le pudiese dar santa sepultura sin embargo una de las cosas más importantes que pudieron haber hecho los que invadieron la casa del difunto fue hacerle un novenario pero eso no fue lo único que ocurrió allí ocurrieron cosas mucho más impresionantes cosas sobrenaturales que cualquiera diría que pudiesen estar en la imaginación de un creador de películas de hollywood pero esto no es así allí ocurrieron cosas impactantes por ejemplo la noche en la que se hizo el rezo o novenario para poder darle camino al alma de esta persona que había fallecido sin embargo la noche en que comenzaron los sucesos fue impresionante los hechos que transcurrieron desde tempranas horas de la mañana se comenzaba a realizar los arreglos para todo lo que era la parte logística los altares las velas las luces las oraciones y todo lo que fuese necesario pero en medio de la sala comenzaron a ocurrir cosas impactantes como por ejemplo los objetos que se encontraban en el lugar comenzaron a cobrar vida y a moverse por sí solos tazas platos vasos objetos que se encontraban en el suelo comenzaron a caminar de manera sorprendente las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse la persona que se encargaría de dirigir dicho rezo o novenario indicó que algo no se encontraba bien estando presente en el lugar les puedo asegurar que allí no había algo que estuviese en paz estuvimos indagando y buscando las respuestas a lo que había ocurrido con la persona que había fallecido entre todas las cosas que encontraron los invasores de la casa del difunto se encontraba una gaveta en la misma había una cantidad de dinero bastante grande apilada en una bolsa increíblemente el dinero nunca había sido tocado pero ese día los invasores decidieron utilizar ese dinero para despilfarrarlo en parrandas licor y comida desde ese preciso momento comenzaron otras cosas impactantes como la aparición de sombras sonidos y presencias extrañas que pudiesen estar generando que su presencia allí no fuese bienvenida por el difunto en nuestra próxima entrega les estaremos informando más detalles sobre este escalofriante episodio de la casa del difunto soy rey ramírez y esto es regreso del más allá hasta la próxima